¡Vamos, Marines, vamos! ¡Ordenes del Capitán Iris! ¿A dónde crees que vas? Me ofrecí voluntario. ¿Te ofreciste? ¿Y quién lo aprobó? El Capitán Garrison. Háblalo con él. ¿Todos lo sabíais? ¿Hablas mandarín, sargento? ¿Y por qué te preocupa eso, señorita? Solo he venido a ayudar. Me apoyarás, ¿no? Esto me parece un gran error. Es un riesgo y una responsabilidad. A todas las unidades, comunicado del Capitán Garrison. ¡Soldados del Valkyrie! ¡Sé que estamos cansados! ¡Todos hemos sufrido! ¡Perdido amigos y seres queridos! ¡Luchemos para que no haya sido en vano! La tormenta ha dejado al enemigo en tierra, pero no durará mucho. Aunque seamos el último barco, no nos hundiremos sin luchar. A toda máquina, foresto, atacaremos el aeródromo al amparo de la tormenta y abriremos un paso seguro por el estrecho de Singapur. Atacad rápido y con valor. Que la tormenta nos lleve a casa. ¡Gala como el buen tiempo! No me jodas, va. ¿Tienes la puta pistola de bengalas? Sí, la tengo. ¿Alguien sabe si durará mucho la tormenta? ¿Quién sabe? Puede que amaine media hora. Parece más una borrasca tropical que un tifón. ¿Qué es un tifón? Para ti, un huracán. Con tormenta o sin ella, cumpliremos el plan. Si el ataque falla, mucha gente sufrirá. ¡Ester, levanta! ¡Hay un punto despejado en la playa! ¡Llévanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recibido! ¡No podemos movernos! ¡Fuelvo enemigo! ¡Venga, ahí se va a quedar! ¡Ahí está nuestro coño! ¡Claro que no es objetivo! ¡Vamos, vamos! ¡Azgan! ¡Azgan! ¡Vamos! ¡Azgan! ¡Estás cubierto! ¡Estás cubierto! ¡Miradnos! ¡Mírame a los ojos! ¡Ustedes me siguen inscripcionando! ¡Tengo! ¡Están moviendo! ¡Sigue respirando! ¡Sigue respirando! ¡Azgan! ¡Renargando! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo disparar! ¡Listo para empezar! ¡Azgan! ¡Azgan a cabo de espera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuego de contención! ¡Aquí está! ¡Recargando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva! 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 ¡Fuego de contención! ¡Nos del cielo, Rebecca! ¡Está listo para atacar a los objetivos! ¡Está listo, Rebecca! ¡Fuego de contención! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego de cobertura! Ana, apártate. ¡Fuego de cobertura! ¡A la espera del objetivo! ¡Encontrado! ¡Fuego de cobertura! ¡Estoy bien! ¡Fuego de cobertura! ¡Recargando, espera! ¡Listo para atacar! ¡Auto! ¡Fuego de cobertura! 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 ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Gracias! ¡Disparado! ¡Por el último partido! ¡Señor Benquistado, rete! ¡Aguanta, rete! ¡Aquanta, rete! ¡Si teствwortholdo! ¡Si teób XP prepara! ¡¿Kwk Temple! ¡¿.�를124D? ¡¡¡DISPARANDO! ¡EE FOOTBENDERcycle! ¡Aguanta tiempo! ¡Aquanta en路 nada en tierra firme! ¡Dirad una! ¡Ya está, rete! Tengo que recargar. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dispare! ¡Acierto fuego! ¡Lo que se merece! ¡Vamos! 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 ¡A vuelta, Rex! ¡Que cambio nos despegue el camino! ¡Vana, apártate! ¡Muy bien, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¡Mierda! 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 ¿Estáis bien? ¡La escotilla estaba abierta! ¡Casi nos alcanza la explosión! ¿Qué ha pasado? ¡La onda expansiva! ¡Tiene suerte de estar vivos! ¡Deberíamos coger el canque! ¡Que sepas disparar no significa que sepas luchar! ¿Entendido? ¡Lo que tú digas, Iris! ¡Eh, Iris! ¿Qué te parece esta monada? ¡Aliados delante! ¡Ahí está la vez! ¡Vamos a unirlos! ¡Aquí es runner 1! ¡Es una alegría, menos! ¡No gusta! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Avancemos hacia la ciudad! ¡Entremos! ¡Vigilad vuestros sectores y cubridnos la retacuartia! ¡Runner 1, fuera! ¡Hostia, roda! ¡Raner 1! ¡Raner 1, responde! ¡Aterno a morir, doctor! ¡Ha caído! ¡Vamos, Rey! ¡Cuidado! ¡En la calle! ¡Cuidado! ¡Atercepto! ¡Aterno a morir! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Tanque! ¡Punto adelante! ¡Enemigos en el garaje! ¡Para sobre! ¡Hay que salir de aquí, Rey! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Es una barricada! ¡Tengo que darnos por control de la zona! ¡Pero podemos penalizarla! ¡Todo hay que encontrar la zona de control! ¡Rastread el lugar! ¡Y cuidado con los enemigos! ¡No! ¡No! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Fuego de contención! ¡Aquilado! 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 ¡Estoy bien! ¡Aquilado! 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 ¡Buen disparo, sargento! ¡Buena puntería, Reque! ¡Aquilado! ¡Cuidado! ¡NPC! ¡Parecamos! ¡Parecamos! ¡Buen disparados! ¡Buen disparados! ¡Los voy a eliminar! ¿Dónde está ese margen de mierda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Blindado enemigo! ¡Por la colina! ¡Otro! ¡Justo delante! ¡Blindado enemigo! ¡Por la colina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Blindado enemigo! ¡Por la colina! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué cojones estás haciendo? Ya vienen. Vamos, corre. Arranca. Prepárate, gente. Confuse, joder. Vamos. Tenemos la caja de la caja. Vamos. Y esta es la caja de la caja. Vamos, va. ¡Suscríbete! ¿Serás hija de... Lo siento, Recep, no había otra manera. Veintidós marines muertos en el asalto. No hay recursos para ocuparnos de todos los heridos. Aunque hayamos dejado atrás el territorio de Chan, doctora, esto no ha acabado. Los necesitamos a todos vivos y preparados. Y Tombstone, señor. No están entre los muertos. Joder. Vale. En fin. ¿Algo más? Si los han capturado, ¿qué probabilidades hay? Si los tiene Chan, no creo que volvamos a verlos nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, dos, cinco! ¿Qué misión tenías en Shanghái? Kimball, Iris, Grace. ¡Sargento! ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues, sargento! ¡Recker! ¡Recker, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Recker! ¡Te voy a cortar los putos brazos! ¡Encontraré a esa zorra espiazana y le machacaré la cara con ellos! ¡A ella y a su puto marido! ¿Su marido? ¿Qué marido? ¿Estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tanto, eh? ¡El tipo de las vendas! ¡Lo conozco! ¿Entonces, es Tabipo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghái, ¿no? ¿Cómo? ¡Basta me sacasteis! ¡No lo voy a hacer! ¡Vete! ¡Recker! ¡Recker! ¡Recker, quédate conmigo! ¡Vete! ¡No lo voy a hacer! ¡Despierta! Eres americano, ¿recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No, te pudrirás aquí. No tienes motivos para fiarte de mí, pero un hombre solo no puede llegar a todo. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.